Música ¡Suscríbete al canal! 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 4. 5. 8. 17. 19. Por mirar como están inundando, mirar, eso ya, perdonan si aquí. Por los parqueeros, mirar los parqueeros abajo, mirar. 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 Para guardianes, acá reportando la transversal superior, completamente inundada. El agua se está entrando para este edificio, para Atlantic, en la carrera 25B con la 9B Sur. Totalmente inundada, totalmente inundada. Palito de. 7, 6, 3, 26, 75. Aventus, bienestar desde el interior. Pasito que se me socha de arropazos tú. Santa Elena, suerte granizada. Agua Acero. La barca de la 10 Uy, no, esto está muy bravo. Mi gente vean, rompó hoy de la 10, rompó hoy de la 10.